¿Bueno? Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes, que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar En vivo DJ Emerson Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices ¿Cómo estás? Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú No vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para que vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no Pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes Controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrán Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo Y contigo Quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? No sabes cuánto estaba esperando Este momento Ay, ya te dije que no voy a poder Por favor no insistas Si puedo mañana Te llevo tu regalo Y discúlpame Pero me están esperando Yo robé De tus ojos Mil destellos De esperanza De tus labios La sonrisa Tiel De tu piel Una caricia Que soñé Siempre fui El espía Que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que Encontré De tu brazo Al dueño Lo que robé DJ Emerson Jock Hasta aquí llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino a reclamar Lo que tenía Habló fuerte y me gritó Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy Hasta hoy pude guardar Aquí en mi pecho La ilusión Que poco a poco Construía Ahora solo a callar Tengo derecho El amor que en sueños Me hizo fan de ti Hasta aquí Hasta aquí Llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino Alguien vino a reclamar Lo que tenía Habló fuerte y me gritó Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta aquí en mi pecho Hasta hoy pude Hasta hoy pude llevar No hacen más que hablar Más que hablar de mí Y dicen cuando miro Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo Conmigo Viene siempre a hablar No saben Que mirando el mar Yo veo Mucho más allá DJ Aversoncho Que a ti Yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz Para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan Tanto de mí? Yo quiero Que me dejen sufrir Llorando Llorando El gran amor Que te di Así quiero Vivir Las puertas Del olvido Cerré Ese no es Un lugar Para ti Estás entre Las cosas Que amé Aunque ya Te perdí Aunque ya te perdí Con que poco logras Con que poco logras Soy Que conoces Mi pasado Soy un fracasado En el amor Nunca Has amado Formo Por la Formo Y Avengers Dark